La presente edición del sorteo de oro consta de 130 series de 100.000 boletos cada una. Los números están formados por las combinaciones resultantes entre el 0 y el 99.999 y las series por los números del 1 al 130. La relación de los premios es la siguiente. Un primer premio de 3 millones de euros o su contravalor en oro, un segundo premio de un millón y medio de euros o su contravalor en oro y un tercer premio de 750.000 euros o su contravalor en oro. Además de 129 premios de 3.000 euros cada uno o su contravalor en oro, 129 premios de 1.500 euros o su contravalor en oro, 129 premios de 600 euros o su contravalor en oro. Además de 1.170 premios de 600 euros o su contravalor en oro. Resumiendo, vamos, un total de 1.560 premios que distribuirán 6.609.900 euros por su contravalor en oro. En todos los casos se trata de lingotes de oro fino, de una pureza superior al 99,99% y 24 kilates. Los beneficios de este sorteo se destinarán íntegramente a la labor social que realiza Cruz Roja en su red territorial de ámbito provincial y local. Componen la mesa del sorteo don Javier Zárraga Castro, presidente de Cruz Roja en Vizcaya, José Luis Blázquez Canales, presidente de la Comisión de Cruz Roja, don Leopoldo Pérez Suárez, secretario general de Cruz Roja, y el sorteo se va a celebrar ante José Antonio Isusi Escudia, notario del Ilustre Colegio de Notarios de Vizcaya. Asimismo, y como acabamos de ver, los números serán cantados por los niños de la residencia de San Ildefonso, acompañados a su vez por voluntarios de Cruz Roja. Tiene la palabra ya el presidente de la mesa. Realizadas las operaciones de rigor con los bombos y las bolas que serán empleados en el presente acto, se está procediendo a la introducción de las bolas en el bombo de las unidades. Pues ahora sí, ahora ya comienza el sorteo, se están metiendo las bolas en los bombos y en muy breves minutos empezarán a girar esos bombos y sabremos cuáles son los tres premios ganadores. Pero como decían nuestras compañeras, hay muchos más. Vamos ahora con el bombo de las decenas, donde se introducirán todas las bolas correspondientes a las mismas. Junto a los niños de San Ildefonso están colaborando hoy, están ayudando en la realización de este sorteo del oro, muchos voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Vizcaya, de Cruz Roja de todo el País Vasco. Tanto las bolas como los bombos pasan toda la noche absolutamente custodiados, están cubiertos. Ahora están muy bonitos con estas bonitas luces rojas que les han puesto y les hemos puesto, pero son verdaderamente, es como un lujo, es como un lujo y no es para menos, porque seis, casi siete millones de euros en lingotes de oro fino de 24 pilates es mucho dinero. Un dinero con el que no saben, no se pueden imaginar lo que se ayuda a Cruz Roja Española, lo que se ayuda a las personas más vulnerables. Un dinero que, como nos decía Jaime Gregory, el director de captación de fondos, es una inyección directa a las asambleas locales, regionales, provinciales, para que puedan continuar con su labor, con esa labor que este año está siendo cada vez más necesaria. En estos últimos años que estamos en una fuerte crisis en el país, está siendo cada vez más necesaria. Y coincide con que durante estos últimos tres años la recaudación del sorteo del oro ha subido, ha aumentado. Y es que los españoles somos solidarios a pesar de la mala situación, a pesar de la crisis, no dejamos al lado a los que más nos necesitan. Y en eso está Cruz Roja, ahí siempre, en la primera, en todos sitios, en aquellos lugares donde hay personas más vulnerables. Y por último, en el bombo de las series. Gracias. 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 Y tiene la palabra, a continuación, el secretario de la mesa. Gracias. A continuación, se procede a realizar la extracción de la unidad decena, centena, unidad de millar y decena de millar, que conformarán los 129 premios de 600 euros o su contravalor en oro. Gracias. 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 El 9, el 7, el 0, el 1, el 3, 97.013, 1.500... No, 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 no. Repetidlo, por favor. No hay un 1. ¿Podéis acercaros a la mesa? No hemos visto mal. ¿Podéis acercaros a la mesa un momento? Daros la vuelta hacia la mesa. Bueno, ¿y estas cosas también tienen que pasar en el directo? ¿Por qué no? Bueno, lo comprobamos otra vez y volvemos a cantar el número. Cántalo de nuevo, sí. 97.013, 1.500 euros. Ha resultado premiado con 1.500 euros su contravalor del oro en el número 97.013 de todas las series. Seguidamente se va a proceder a realizar la extracción del número de la serie que, junto con el número anterior, conforma el segundo premio dotado con 1.500.000 euros o su contravalor en oro. Bueno, pues hay quien dirá que terminando en 13 tenía que haber pasado algo. Pero no, los niños lo han hecho fenomenal y el número es el 97.013. Recuerden 1.500 euros a todos los boletos que tengan este número, menos los de una serie. Los que ahora mismo, la serie que ahora mismo está comprobando la mesa, está comprobando el público y en breve se va a cantar. Ha resultado premiado con 1.500.000 euros o su contravalor el oro, el número 97.013 de la serie 67. Seguidamente se procede a realizar la extracción de la unidad, decena, centena, unidad de millar y decena de millar que conforman los 129 premios de 3.000 euros o su contravalor en oro. Nos vamos acercando ya al primer premio. De momento tenemos dos, el segundo y el tercero. Segundo premio, un millón y medio de euros o su contravalor en oro. 97.013 serie 67. Todos los boletos del 97.013 que no sean de la serie 67 están premiados con 1.500 euros. Tercer premio, 37.983.750.000 euros. Los de la serie 121, todos aquellos boletos que no sean de la serie 121, tienen un premio de 600 euros. Y el número que se va a cantar ahora conformará el primer premio una vez que veamos la serie 3 millones de euros o su contravalor en oro. Vamos a escucharlo. 1.1, 1, 1, 61.975, el 6, el 1, el 9, el 7, el 5, 61.975, 3.000 euros. Ha resultado premiado con 3.000 euros o su contravalor en oro el número 61.975 de todas las series. Asimismo, han obtenido un premio de 600 euros o su contravalor en oro todos los boletos cuyas últimas cuatro cifras coincidan con las del premio anterior. Es decir, que terminen en 1975. Seguidamente, se procede a realizar la extracción del número de la serie que, junto con el número anterior, conforma el primer premio dotado con 3 millones de euros. Y ahora sí, en cuanto la niña que recoge las bolas que corresponden al bombo de las series, muestre el numerito que saque a la mesa, sabremos cuál es el primer premio. De momento, ya sabemos el número 61.975. Todos aquellos boletos, de momento, todos aquellos boletos que no sean de la serie, que en breve vamos a conocer, están premiados con 3.000 euros. Y 3 millones de euros para el 61.975. Y la serie es... 40. Serie 40. 3 millones de euros. Ahí está el primer premio de este sorteo de oro de Cruz Roja Española del año 2014, del año de los 150 años. 61.975. Serie 40. Ha resultado premiado con 3 millones de euros el número 61.975 de la serie 40. De igual forma, han obtenido un premio de 3.000 euros todos los boletos terminados, todos los boletos cuyo número coincida con el de este primer premio, a excepción de la serie. Es decir, 61.975. Han obtenido premio de 1.500.000 euros el número 97.013 de la serie 67. Y han obtenido premio de 1.500 euros todos los números 97.013 de todas las series. Ha obtenido premio de 750.000 euros el número 37.983 de la serie 121. Y han obtenido premio de 600 euros todos los números 37.983 de todas las series. También ha obtenido premio de 600 euros el número 1.975. Los premios no son acumulables y, por tanto, los superiores excluyen a los inferiores y el pago de premios caduca a los 90 días naturales a partir de la fecha de celebración del sorteo. A efectos de valoración de los premios en oro, el precio del gramo de oro en el mercado de metales preciosos de Londres al cierre del día 16 de julio de 2014 ha sido fijado en 31,67 euros de euro por gramo. Y, por tanto, el valor del primer premio es de 94,726 gramos de oro. El valor del segundo premio es de 47,363 gramos de oro. El valor del tercer premio es de 23,681 gramos de oro. Los premios de 3.000 euros están valorados en 94,72 gramos de oro. Los premios de 1.500 euros están valorados en 47,36 gramos de oro. Y los premios de 600 euros están valorados en 18,94 gramos de oro. El primer premio ha sido distribuido en la ciudad de Madrid. Pues ya sabemos quién ha sido la ciudad ganadora, Madrid. En Madrid se ha vendido el número 61.975. Muchas gracias por su colaboración en la labor social que realiza Curroja. El sorteo ha terminado. Vamos a recordar rápidamente los tres primeros premios. Primero, 61.975, serie 40. Segundo premio, 97.013, serie 67. Y tercer premio, 37.983, serie 121. A don Ivón Aresón Mendiguren, excelentísimo alcalde de Bilbao.